El municipio de San Juan del Río Coco sigue contando con nuevos técnicos. Hoy 131 protagonistas recibieron su certificado que los acredita como técnicos agropecuarios. Este jueves se realizó la primera promoción de quienes se egresaron de las escuelas técnicas de campo. Y el día de hoy estamos concluyendo estos primeros módulos, los dos primeros módulos de la madre tierra y la parte de grano básico. Estamos impartiendo ahorita el tercer módulo, pero ahorita se hizo la entrega nada más del primero y segundo módulo. Técnicos agroforestales, agropecuaria y veterinarias son las especialidades en las que se prepararon hombres y mujeres y que hoy son acreditados por el INATEC al recibir su diploma como técnicos. El día de hoy me siento feliz, contento por haber recibido este diploma donde me acredita como un pequeño técnico medio en campo. Para activar nuestra tierra y tener más beneficios y aprovechar nuestra tierra al máximo. Estas carreras técnicas son avaladas por el Instituto Tecnológico INATEC y apoyadas en su totalidad por el gobierno central. Desde el municipio de San Juan del Río Coco, en el departamento de Madrid, les informó Axel Matus.